El terreno ya está listo para la ubicación del parquecito infantil en el Polideportivo de San Isidro de El General. Este es uno de los cincos que aprobaron en la Municipalidad de Pérez Celedón y que se construirán en diferentes lugares. En el caso del Polideportivo estará ubicado cerca al Juego de Niños que se hizo en conjunto con el Club de Leones y será un área de juegos totalmente inclusiva. La intención es iniciar con las obras en junio. Efectivamente uno de los parquecitos infantiles vienen acá para el Polideportivo y justamente viene para esta área que tenemos acá. Aquí es donde se va a colocar, va a quedar junto al Play de Niños. Esa es la idea, o sea, la idea es trabajar con una comunidad inclusiva. Porque muchas veces nos preguntamos a qué nos referimos con inclusivo. Inclusivo no es hablar de una persona con discapacidad, no. Más bien es unir todos los grupos que existan. Entonces, ¿qué tanto podemos disfrutar del que tenemos al lado a igual disfrutar del que tenemos de consiguiente a la par? Entonces, este proyecto está para iniciar. Según los muchachos que ganaron la contratación en el mes de junio, a principios de junio estaría empezando con lo que es el traslado de materiales. En este caso acá en el Polideportivo es muy fácil porque si ustedes ven como es tan plano, no tenemos que estar pensando en maquinaria, no tenemos que estar rellenando, no tenemos que estar aplanando. Entonces, el terreno ya está listo. Nada más es empezar a trabajar. Hay ciertos detallitos como lo que son las previstas del agua, pero ya todo eso está controlado. Lo que es la bodega de almacenamiento para mantener el producto que se va a utilizar también ya está organizado. Como le digo, la idea de la municipalidad de Pérez Celedón es contar espacios con espacios públicos para todos los usuarios, que todos vengan a disfrutar y que nadie se sienta excluido de venir y disfrutar con lo que ya contamos acá en Pérez Celedón. ¿Qué tendrá este parquecito? Sí, sí existe una descripción de las máquinas o del área de juegos que vamos a tener. Yo en sí no los tengo muy claros. Sí sé que vienen como mesitas ya dibujadas para jugar ajedrez, tablero. Son de las cosas que, digamos, que tengo conocimiento. También se está pensando en un posible techado de una vez porque no lo podemos dejar a la interperie por el hecho de que se va a empezar a joder, a deteriorar. Entonces, en el extraordinario que ya se está trabajando, también se está contemplando parte de ello para lo que es de una vez ponerle lo que es el techo. Por otra parte, semanas atrás, la municipalidad de Pérez Celedón destacó el trabajo que hicieron los vecinos de Calle La Armonía en Barrio Boston, quienes en coordinación con la institución se dieron a la tarea de mejorar las condiciones del área verde. En este lugar esperan instalar uno de los parquecitos también que sacaron a licitación, pues es un terreno municipal. Los cinco parquecitos infantiles estarán ubicados en Barrio Los Ángeles de Daniel Flores, Inble Clavel, Barrio Sinaí, Barrio Boston y en el Polideportivo de San Isidro de El General. La inversión será de 47 millones de colones.